Arbeleche estuvo acompañada de todo el equipo económico del gobierno y presentó el proyecto por espacio de unas seis horas a los senadores que integran la comisión. En conferencia la ministra dijo que se están observando algunas señales de recuperación tenues, reiteró que es un presupuesto sin aumentos de impuestos y explicó que debido a la pandemia habrá un deterioro fiscal en 2020 que tenderá a mejorar levemente en 2021. Lo que vamos a encontrar en el 2020 es un deterioro fiscal, un deterioro fiscal que corresponde a el apoyo para enfrentar la epidemia y que corresponde a una actividad menor, a una caída del crecimiento de la economía. A partir del año 21 fuimos bien claros en la presentación esta mañana, hay una mejora fiscal que está basado en ahorros que realiza el gobierno. Entendemos que hasta ahora el ajuste lo ha tenido que hacer la gente, ha sido el sector privado el que ha tenido que responder al agujero fiscal y que ahora la única manera de responder lo que corresponde a nuestro juicio y así lo hemos diseñado en el presupuesto es que sea el Estado el que genere ahorros y que sea más eficiente con los recursos que tenemos. En la mañana de hoy desde el director de planeamiento daba ejemplos de cómo era muy ineficiente en muchos de los usos de los recursos, con lo cual claramente se puede lograr mejores resultados con el menor uso de los recursos. De vuelta, el foco está en la persona, en los resultados, no en destinar más recursos a determinadas unidades.